Muy bien, este problema dice Renato es 12 años menor que Mirna y actualmente la suma de sus edades da 60, perfecto entonces decimos Renato es 12 años menor que Mirna entonces Renato que tenga X y Mirna que tenga X más 12 ahí lo tenemos, porque dice Renato es 12 años menor entonces Mirna es 12 años mayor la suma de sus edades nos habla que sale 60 por lo tanto X más X es 2X más 12 es igual a 60 2X es igual, pasa a restar 10 menos 2 es 8 5 menos 1 es 4 X profesor será igual, mitad 2 mitad 4 entonces Renato tiene 24 años dice acá, emplea el proceso pertinente y calcula cuántos años deben transcurrir para que Renato tenga 30 años Renato, Renato tiene X X más un B doble sería 30 años entonces debe transcurrir B doble años de ese modo profesor, X vale 24 más B doble es igual a 30 él pasa a restar y sería 6 años la respuesta 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 la respuesta